vamos a intentar cambiar este volante es un Pathfinder 2017, ya esta muy gastado encontramos este por $55 en mejores condiciones vamos a quitar la bolsa de aire pero primero vamos a desconectar la batería vamos a desconectar la batería número 10 para que no déjame tener problemas con el volante de la bolsa de aire la primera vez cambiando esta bolsa quita nuestra bolsa y se cae ¿dónde quedó? aquí está voy a buscar ahorita porque si no me puede ser me olvido ok 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 el número 10 cuarto ya salió ok 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 que levantarlo de aquí por todo el vídeo pues no se levantó y aquí con cuidado este salió fácil nada más le hice aquí y este creo que es lo único pero no tiene que entrar aquí ahí está para ponerlo de regreso no hay pérdida, tiene amarillo y enaranjado, tiene que haber una sola horn para que entre y esta es la bolsa de aire que queremos ver, estos son los cables de lock spring, esto esta moviendo y ahorita vamos a desconectarlo, este de aquí, con lo que son, tierra y este de aquí, está un poco difícil, muy centrado, espacio, ya salió, ok, ahora queda nada más remover esta tuerca, queda no sé que en una vez, aquí tenemos que asegurarnos que esta, que es bien alineado, creo que tiene marca o no, 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 creo que es una marca aquí, pero esta un poquito, casi al centro, a ver si nos podemos guiar por eso, aquí, aquí será, 18, 19, tal vez, herramientas, ok, vamos a trabajar, ok, ok, ok no se que, a ver si queda así, pero va a ser un poco difícil trabajarlo, con una sola mano, aparte voy a ocupar la tensión, creo, Aquí tenemos una extensión o una super caja de herramientas. Aquí tenemos una extensión, la vamos a dar aquí, creo que el torque es como 30, nada más. Aquí tenemos una extensión, una extensión, una extensión, una extensión, una extensión. Aquí tenemos una extensión, una extensión, una extensión, una extensión. Aquí tenemos 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 un 25 mil porque no deben de connecting. Ahora vamos a alinear una marca. Algo que tiene que entrar atrás. Este cabecito es corto, justo aquí adentro no lo vamos con esta repilla. Ahora vamos a alinear nuevamente. 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 This is all connected. Lo bueno es que este volante venia con toda la parte de los controles, no hay que pasarlos para el otro nada a ah 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 más o menos lo que me di cuando lo quité por ahí estaba un poco de seguro chuma bonita entera en comparación al otro que ya estaba esta finalita y me voy a darle plástico y aprovechamos para ponerle el de piel esta es una de piel que ya está más rápido se ve mejor esta vamos a meter la bolsa de aire en el mismo modo que lo quitamos dentro otro le doy el clip perdón otro clip manjado y seguro que todo está bien y ya no no es muy difícil no 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 Queda clic, el otro lado igual, ahi esta y quedo termina. Que la bolsa de aire no quede prendida, que se apagó, que no hay algo de la llanta, de la que se apagó, igual que el check engine, porque necesita cambiar el termostato, tiene un código de termostato, no se calienta pero la aguja se queda baja, el problema es que se quede pegado el termostato, algo fácil, la bolsa, tito, funciones, 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 control, estereo, voy, no quiero moverle, voy a crear música, cruz control, on, que esta off, on, perfecto, no es tan dificil, es un, voy a ver, menos de 15 minutos para cambiarla, y queda mucho mejor, decidí cambiarlo, porque realmente, el otro no servía, solamente a veces le pongo un cobertor, que es original de piel, que cubre todo esto, pero no he hecho trabajo, me lleva mas trabajo que lo que me llevó ahorita, que cuesta como 40 dolares, y este me costó 51 más impuestos, o sea, no 55, pero también hay condiciones razonables, este es el envío, me limpié y todo, me visto que todo venía bien, no está rayado, que grave, gastado, y ahí quedo amigos, gracias, no soy experto, pero no voy a quedar, ahí quedo, gracias, 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 gracias